Cuando comenzó esta administración nos encontramos que menos de la población, de la mitad de la población indígena del país había concluido la primaria. ¿Y qué hacían para poder continuar de alguna manera con su educación? Muy poco, no se podía hacer mucho, porque al quedar fuera del sistema educativo más de la mitad de la población y de los apoyos del gobierno estaban prácticamente fuera de la posibilidad de progresar, desarrollarse y lejos de la atención de las instituciones del Estado. Las principales razones del abandono escolar y del rezago y la marginación del sistema educativo nacional son precisamente razones económicas, aunque dentro de un ámbito multifactorial.